Voy a cantar un corrido, pero antes quiero decirles Se lo contuse a un amigo, un amigo verdadero Él es José Palomares, del estado de Guerrero Se pasa en su gran marquise, que anda muy bien arreglado De su motor ni les digo, porque lo trae alterado Por si es que algo se le ofrece, no le piensa para usarlo Cuando anda con sus amigos, no le importa la cerveza Y en su cintura una nueve, para celebrar la fiesta Tiendanse por épocas, para darle hasta que amanezca Le gusta mucho el ambiente, en cuestiones del amor En donde quiera que él llegue, es porque algo lo encontró Viva José Palomares, en Acatempa nacido Cuando llega pa' su tierra, no se hace desconocido Saluda a toda la gente, sin importar quién ha sido Se encuentra a gusto José, por llegar donde ha nacido Cuando anda con sus amigos, no le importa la cerveza Y en su cintura una nueve, para celebrar la fiesta Tiendanse por las montanas, para darle hasta que amanezca Tiendanse por las montanas, para darle hasta que amanezca Tiendanse por las montanas, para darle hasta que amanezca Tiendanse por las montanas, para darle hasta que amanezca Tiendanse por las montanas, para darle hasta que amanezca